Durante toda la campaña, ustedes recordarán que con Patricia nos comprometimos a que después de la PASO íbamos a estar juntos. Y acá estamos cumpliendo la palabra, estamos todos juntos. Todos, a ver más fuerte eso. Somos gente de palabra, estamos todos juntos, todo el equipo de Juntos por el Cambio. Por eso, acá en Córdoba y en todo el país, venimos con Patricia de Santa Fe, estaba toda la diligencia nuestra también. En todo el país estamos juntos, porque esa es la manera que vamos a ganar, que Patricia va a ser Presidenta y así vamos a sacar el país adelante. ¡Juntos! Por eso estamos acá para pedirles el último esfuerzo. Todos los sentimos, me decían los dirigentes cordobeses, ¿estamos con viento a favor o no? ¿Estamos sintiendo que estamos para arriba o no nos sentimos eso en la calle o no? Bueno, por eso necesitamos el último esfuerzo. Ellos están cayendo. Cada día que la gente va al supermercado no puede votar nunca más al Ministro de Economía. Es un desastre y la gente lo ve y lo sufre. Y cada vez que el otro abre la boca, que se contradice, que dice que va a vender los órganos y regalar las armas gratis, va perdiendo votos. Y nosotros estamos para arriba, con viento a favor. Aprovechémoslo, demos el empujón final para el domingo. Eso es lo que necesitamos de ustedes. Acá hay muchos, muchos intendentes, muchos dirigentes de toda la provincia, todos acá. Les pido que hagamos el último esfuerzo. Ustedes son los que pueden ir casa por casa, pidiendo a la gente que nos acompañe y vote a Patricia el domingo. Todos ustedes, dirigentes, juntos para el cambio. Así que también les pido el esfuerzo, que yo sé que lo están haciendo. Así que vamos, estamos todos convencidos que Patricia es la persona para sacar este país adelante. Y en Juntos, en Juntos para el Cambio, tenemos el equipo, tenemos la fuerza. 10 gobernadores, más de 500 intendentes, muchos acá presentes, diputados, senadores, equipos. Todos juntos tenemos la fuerza, tenemos la experiencia que se necesita en este momento tan difícil. No estamos para saltos al vacío, ni para improvisados, ni para mesiánicos que nos vienen a enseñar cómo hacer las cosas. Necesitamos un equipo como este, como este y como el que tenemos en todo el país. Y necesitamos a ustedes, con esa actitud, con esa fuerza, como gritan Patricia, presidente, mañana ha pasado la calle. Necesitamos traducir en votos este impulso que todos sentimos en la calle, que estamos para arriba, ¿o no? O los intendentes no lo sienten. ¿Y sí, todos dicen que sí? Bueno, necesitamos traducir eso en votos. Y hacer, como decía Luis Juez recién, la cuna del PRO, de Juntos para el Cambio, del triunfo al kirchnerismo, fue Córdoba. Tenemos que volver a repetirlo y demostrarlo. Y darle un ejemplo a todo el país de cómo se hace para terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre en la Argentina. Eso necesitamos de ustedes. Nosotros cumplimos la palabra de estar juntos. Por eso, con esa autoridad es que les pedimos que nos den el apoyo final. Tres días más, cuatro días más de campaña. Ustedes saben que hay mucha gente que decide de último día, ¿o no? Indecisos, gente que está en duda, que por hoy votó al loco este, lo votó un poco para hacer una travesura en las urnas, pero ahora no se jode más, ahora es la definitiva. Y con esa convicción tenemos que pedirles que nos acompañen con el voto a Patricia. Así que confío en cada uno de ustedes y una muestra del poder, de la fuerza que tenemos para transformar la Argentina en cada rincón del país. Aprovecho para presentarlo a Claudio Poggi. Claudio, después de 40 años, 40 años de gobierno de Rodríguez Sá en la provincia de San Luis, demostró que se puede trabajando juntos. Se puede, Claudio, pudimos en San Luis. Se puede acá en Córdoba y se puede en toda la Argentina. Pero se puede si gritamos más fuerte, que no se escucha. Pero a ver, la actitud donde está. Más fuerza. Vamos, Claudio, mostrarnos que se puede. Gracias. Un saludo.